Hola, bienvenidos nuevamente a Quees.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy vamos a estar hablando sobre qué significa soñar con uno o varios duendes buenos, personajes míticos. Sin más preámbulos, comencemos con el video. ¿Qué significa soñar con uno o varios duendes buenos, personajes míticos? Soñar con un duende es un símbolo positivo que indica que cosas buenas están por entrar en nuestra vida. Es importante estar atentos a las nuevas oportunidades que aparecerán y no dejar pasar las buenas propuestas. Los duendes en los sueños están llenos de magia y energías positivas para alejar el mal de nuestra vida y para iluminar el camino que dudamos si nos convenía o no. Representa la necesidad de controlar nuestro poder interior y equilibrar nuestras emociones. Soñar con un duende negro puede representar emociones turbias y una etapa de oscuridad e incertidumbre. Pero también puede ser una invitación a combatir la depresión, los miedos e inseguridades para ser una mejor persona. También puede ser una advertencia sobre la falta de reconocimiento hacia las personas que nos apoyan desde las sombras. Si sueñas con un duende verde es positivo, ya que representa la esperanza de una vida mejor y la conexión con la naturaleza. Puede también ser una señal de arrepentimiento por haber juzgado mal a alguien y un llamado a no permitir que te subestimen y demostrar tus capacidades. Si el duende es rojo, puede ser una invitación a revisar tu ser interior y superar las barreras que te has construido por miedo e inseguridades. También puede ser una señal para analizar tu comportamiento ante los demás y aumentar tu autoestima y amor propio para tener la confianza de avanzar. Soñar con duendes traviesos no es nada positivo, pero a la vez te invita a abrir los ojos para que descubras a las personas interesadas que tienes alrededor. De otra manera, soñar con un duende que te da dinero es un reflejo de las cosas buenas que llegarán a tu vida. Pero, no se refiere a la riqueza material, por el contrario, es una energía positiva que invadirá tu vida y te fortalecerá el alma. Si sueñas con un duende que te aconseja, es el reflejo de que es hora de tomar las riendas de tu vida y elegir si quieres avanzar o continuar estancado. Una visión nocturna de este estilo nos muestra que podemos ser felices, pero el precio es dejar a un lado el miedo. Finalmente, soñar con un duende que te cuida es el reflejo de tus emociones más fuertes. En las que debes confiar a la hora de llevar a cabo tus decisiones. Un gnomo que te acompaña es sinónimo de fuerza y paz interior para alcanzar tus objetivos. Y así cerramos este tema. Si deseas conocer más sobre este sueño, puedes visitar nuestra página web que se encuentra en la descripción de este video. ¡Hasta luego!